Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Necto, se continúa con el gameplay de Juanito Arcade Mayhem Seguimos con el Juanito y el siguiente nivel se llama Boing Boing? Oh ya, del pinball no? No, pinball que estaba hablando wey Ping pong, ping pong, boing bueno ya Si, pero no se porque dije... Ok, olvídalo Vamos a ver que más, somos un equipo de desarrollo muy pequeño Pero tenemos una gran pasión por nuestros juegos Y se nota, se nota que está muy muy bien hecho Esto se ve realmente antiguo Los humanos piensan que así se ve una mesa de ping pong ¿Dónde está la pelota? Ahí está la veinte mil pilota, la de dos pilotas No más pelota wey, aprende a hablar ¿Y esa pelotita me hace daño o no? Está de adorno mamá Por favor dime que sale adorno Por favor dime que sale adorno Uy cobro Oh, Pairo, Pairo me tocó por un segundo y me la cambió el arma Eso es Eso Cenista Bien 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 ¡Ay, Dios! Todo lo que me vino ahí Por suerte le agarró ¡Ah, hay algunos! Bien ¿Nada más? No, para que hable Déjate querer, déjate querer ¡Maldita co... Dios! ¡Ah! 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 Ahí había... Había... Invencibilidad ahí a la izquierda ¡Siete, siete! ¡Paradoja! Ganar un empate en el... ¡Ah, no más! Continuemos Quedó siete, siete ahí en el juego ¡Ay, Dios! ¡Fuego y hielo! ¡Pyro! ¡Pyro! ¡Pyro en el fuego! ¡No, fue! ¿Cuál es el chiste? No le voy a hacer daño No le decía daño, fuebe Primero un dragón y ahora un juego de hielo ¿Qué sigue? ¿Un trono hecho de espadas? ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! Se lo volaron al pueblo ¡Jajaja! ¡Pbre juanito! ¡Parejoanito! ¡Chotiras por los flotes! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, casi lo mató al fuego! ¡Ay, aj, no! Bien, a ver Ahí se murió el de hielito ¡Demonios! Me quedó un golpe Esto está fregado, ¿dónde está fregado, Dios? ¡Ah! Sí, está indifícil Los espero ahí, con golpe cargado No tiras ahí ¡No! ¡Ay! Mala suerte ahí, ¿eh? ¡Eso es! Maldita sea con el dash Bien Bien ¡Uff! Estaba que concentrándome un montón aquí para que no me caiga toda la... Todo el fuego y el hielo que me caía, ¿eh? ¡Ah! A ver... Esto está un poco más... Comprensible, pero cuando son chiquititos salen fregados ¡A ver! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! El fuego sirve muchísimo, ¿eh? Un golpecito y no deja que se multiplique, como dice ¡Tres estrellas! ¡Bien! ¡Siguiente nivel! ¡Miré el cinco! ¡A ver! ¡Caramba! ¡Me voy a morir! Por pelotudo, no es que por otra cosa ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿La bolita los mata? Me parece porque cayó la bolita Les hizo daño Bueno, ya me morí Creo que... Y creo que al momento de que la pelota justo pasa por el medio de las... Cosas esas, pues, les hace daño ¡Caramba! ¡Sí! 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 ¡Les hace daño! O sea, que también me ayuda esa cosa ¡Au! Lo malo es que... ¡Ah! Que me estoy haciendo quitar vida por gusto Ya me morí ¡Qué estúpido! ¡Ah, de nuevo! ¡Ah! 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 ¡Ayuda del escenario, eh! ¡Ah! La vi venir cuando el escenario me empezó a ayudar Mátalos ahí, mátalos ahí Mátalos ahí, mátalos ahí ¡Ah! 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 Eso es Tres estrellas Un en seis Uy, uy, uy Tres grandotes esos ¿Por qué siempre agarro el láser Después de un arma que es mejor? No Me voy a morir Las clonocentras superiores están furiosas Están enviando sus generales ¿What? Y estas compuas ¿Qué diferencia hacen? No tengo idea de qué diferencia tienen Tal vez solo demoran Tres golpes Como estoy viendo Bueno, perdí igual Va, de nuevo A ver Ahora en vez de aguantar Dos golpes Como eran esos Ahora aguantan tres Ok Están más fregados por el hecho de que aguantan más Me rompen mi escudo Me rompen mi escudo Me rompen mi escudo Me rompieron el escudo Caramba Bien No es uno tan tan difícil Solo que somos poco fregados por el hecho de que aguantan No? Pero bueno Seguí un 7 Eh Eso es, eso es Ah, está mal, a mí también me cae el golpe de la pelota, yo pensé que no Recién me he dado cuenta ahorita que me ha pegado, que desgracia Ahora es típico que el juego también se va en contra mí Uy, cerca eso Demonios, me quedó un golpe Eso va a reventar y por suerte no me dio, pero la pelota me voy a dar, de suerte la esquive No, 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 qué mierda, de mierda Siete, de nuevo Ah, me rompieron el escudo, joder No, demonios Justo reventó toda mi cara Escudito y vida Solitas, que esas exploten, no más, que esas exploten Ay, cabrón No Joder, 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 joder Ah Demasiados, demasiados Caramba, en serio Ej 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 Me voy a morir Ej 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 se mamaron, nooo, casi me cae por suerte me tocó un escudito bien uy vida bien puta que jodida el nivel jajaja continuamos, nivel 8 eso es, eso es cerca cerca me quitaron el escudo, au espera también me hace daño creo las paredes esas que tenían las paletas por así decirlo del ping pong creo que también me hace daño eso es no demonios me quedan dos golpes no 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 eso es no 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 Oye Ay, qué mentira que me cae la pelota el ping-pong otra vez No, no lo estoy viendo No me dio tiempo de esquivar Eso es, eso es Ah, estaba inmune con Chazuma Es que me faltaban armas No me estaban tocando armas Las armas ayudan mucho Bien Mira que con eso nomás que me tocó Tres estrellas Nivel 10 ¿Qué pasó ahí? Esa clonocelula te está desafiando a un partido de Boeing Vamos a Juanito Vamos pues Ah, ok Demuestra de lo que eres capaz Puta Va uno y me han muerto Eso es Ah, ok No me hacen daño a las Demonio Ah, ok Tengo el dash Tengo el dash ¿En qué momento le hice un punto? No tengo ni idea De ello recién Ahora me están aumentando las pelotas Se podría decir La pelota cuadrada Ahí está Kiko Kiko que tanto quería su pelota cuadrada Aquí existe ¿A dónde pasó? No 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 Eso es Eso es No demonio No 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 Se pasó una Oh, qué mentira ¿Cómo andan Se meten En la de él? No No, joder Hasta que si agarro una Se me pasa la otra Punto Juego y partido Ya solo nos queda un juego por salvar Uh 20 contra 18 Por poquito Ganaste Bomba 404 Cabo Alá Akbar Falta Bueno Destruir el escenario puede ser Muy bien Asumari Ya estamos llegando al final del juego ¿Verdad? Hasta que estamos llegando Pero así Así rapidísimo Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta parte de Juanito Arcade Mayhem Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao